En plena escalada de tensión entre la Alianza Atlántica y Rusia, la fragata Blas de Lezo de la Armada Española zarpó desde el Arsenal de Ferrol para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN Nº 2. El buque de acción marítima Meteoro también zarpó hace unos días para liderar la Agrupación Naval de Medidas Contra Minas Nº 2. Aunque se trata de despliegues permanentes, cobran mayor importancia debido a la situación de tensión en la frontera ruso-ucraniana. De hecho, la ministra declaró que se han adelantado unos días. Ahora mismo, la OTAN cuenta con cuatro agrupaciones navales permanentes, dos son de fragatas y dos de cazaminas, que operan en el Mar Báltico, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Se trata de fuerzas de respuesta inmediata en caso de crisis o conflicto. Sus misiones son disuadir y defender, garantizar la seguridad marítima o la lucha contra el terrorismo, tráfico de armas o inmigración. Por otro lado, el Ministerio de Defensa está estudiando la posibilidad de enviar cazas de combate a Bulgaria en el marco de la misión Vigilancia Aérea Reforzada. Esta misión se activó en el año 2014 tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. España ya contribuye a la defensa aérea del flanco este de la OTAN con Eurofighter desplegados en Rumanía y, según afirmó Robles, también enviaremos aviones de combate a Lituania para la misión Policía Aérea del Báltico, al igual que hicimos en años anteriores.